¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es... Toxicidad! ¡Suscríbete al canal! Es una filtración bastante desafortunada con la cual ya hay usuarios que están jugando a Black Ops 6, un videojuego que saldrá a finales del mes de octubre. ¿Cómo está sucediendo esto? Ahora os lo voy a desglosar y os lo voy a explicar porque desde luego tiene bastante miga. Pero por otra parte tenemos que hablar de la llegada de Kina a Xbox con algunos detalles interesantes que nos han dejado en una entrevista. Tenemos que hablar sobre lo que está pasando tanto con Santa Mónica como con Insomniac Games, dos estudios de Sony Playstation que parece ya están en sus siguientes proyectos. Y alguna cosita que se va a quedar por el camino. Pero también tenemos un pequeño espacio para Zelda porque han presentado una serie de gameplays que la verdad molan mucho. Arrancamos precisamente con el videojuego que ahora mismo les estoy exponiendo en pantalla. Kina, un videojuego que hasta la fecha solamente estaba disponible para las consolas Playstation 4, Playstation 5, aparte de por supuesto el PC. Sin embargo durante el próximo día 15 se abandona esa exclusividad consolera para llegar también a las plataformas Xbox de actual y pasada generación. Nos han comentado como digo sobre todo a través del portal PureXbox diferentes detalles acerca de cómo ha sido esa adaptación. Parece ser que trasladar el videojuego de Playstation a Xbox no ha sido esencialmente complicado. Según comenta el motor gráfico pues da muchísimas facilidades, es bastante manejable, el Unreal Engine 4 en este caso. Y aparte pues la videoconsola da de sí, tanto en su modelo Xbox Series X como en su modelo Xbox Series S. De hecho acertadamente los entrevistadores han preguntado acerca del rendimiento que pueden ofrecer estas videoconsolas para este título. Y ojo, hablamos de un rendimiento máximo. Según este portal, y seguramente a más de uno os sorprenda, en Xbox Series X estaría pues a los estandarizados 60 frames y 4K. Pero en Series S ofrecería un máximo de 30 frames a 4K de resolución. Y bueno, más de uno incluso en redes sociales me ha estado diciendo, oye, la Series S no puede ir a 4K. Sí, de hecho sí, la Series S tiene un modo a 4K, aunque se trata de un 4K reescalado. Lo que pasa que en cuanto a lo que es, digamos, el rendimiento nativo, en cuanto a lo que es la pantalla, pues te ofrece una máxima resolución de 2K. Pero el 4K es reescalable también en Series S, así que la va a aprovechar a tope. ¿Eso significa que no tendremos un modo rendimiento? Sí, Kina tiene un modo de rendimiento hasta donde yo sé. Con lo cual seguramente haya mucha más prioridad en los frames por segundo. Entiendo que la resolución 4K será dinámica. Y bueno, pues cada uno que elija lo que buenamente quiera. No os perdáis este título porque os va a gustar bastante, que queréis que os diga. Pero vamos a dejar esto por aquí porque tenemos que pasar a hablar del caso de Call of Duty. El Call of Duty Black Ops 6 videojuego que se lanza a finales del próximo mes de octubre. Pero que sin embargo, ya se está jugando. Sí, sin embargo hay gente que ya tiene el videojuego prácticamente al completo, aunque con un pequeño asterisco. Vamos a ir comentando la situación. En primer lugar, saben ustedes que Call of Duty actualmente en los últimos años funciona con un launcher, ¿no? Creo que se llama Call of Duty HQ o algo por el estilo, no sé. Yo la verdad no soy jugador habitual de Call of Duty, pero sé más o menos cómo va la cosa. Ok, a través de ese launcher pues tú ya eliges si quieres jugar al del año pasado, si quieres jugar al de este año, que también va con el mismo. Si quieres jugar a Warzone, bueno. Y ahí pues la propia Activision pues va pasando como diferentes builds. Builds de desarrollo que obviamente ellos tienen en privado para ir testeando un poco las aguas a ver qué tal va el videojuego, ¿no? Por ejemplo, a finales de este mismo mes tenemos un acceso anticipado, tenemos una prueba gratuita y unos cuantos han podido echarle el guante a eso. Sí, a través del jailbreak de la PlayStation 4, una videoconsola que está completamente pirateada, no de ahora, sino de hace ya bastantes años a sus espaldas. La seguridad de esa plataforma, yo lo dije en vídeos del año 2020, es la misma que el meme ese del gusanito intentando sujetar, bueno, haciendo de pestillo de una puerta como quien dice. Claro, sumas la cagada de Activision de ir pasando builds por ahí a través de ese launcher que yo lo considero completamente innecesario con la poca seguridad de PlayStation y tenemos esto. Tenemos que el videojuego ahora mismo tiene una versión en desarrollo en manos de muchísima gente y esto ya no tiene vuelta atrás, esto lo voy diciendo. Por mucho que tumben vídeos a través de redes sociales y por mucho que más de uno acabe en la cárcel, el problema de cuando se filtra una bill es que una vez lo subes a un servidor, la gente empieza a descargarse y lo tienes que estar persiguiendo a millones de personas en todo el mundo. Y claro, hay muchas copias de seguridad, hay mucha gente que lo va a seguir subiendo, en fin, lo dicho, esto ya es cíclico y no hay marcha atrás. Ahora, ¿hasta qué punto puede afectar esto a Call of Duty Black Ops 6 teniendo en cuenta que le quedan tres meses para el lanzamiento? No se piensen ustedes que tanto, porque en su día también se decía lo mismo de Zelda Tears of the Kingdom, un videojuego que dos semanas antes de su lanzamiento ya tenía su versión final prácticamente subida a internet. Mucha gente ha accedido a esa versión final. Algunos pensaban, bueno, esto va a destruir al videojuego, no sé qué, no sé cuánto, sí, sí, 20 millones de copias en menos de un año, ¿qué os parece? No, sí, a ver, hay videojuegos que no, que por mucho que se filtren tal y que cual, y menos en el caso de Call of Duty, porque Call of Duty sobre todo es un videojuego que la gente quiere jugar multijugador, y a través de los lines sí que te pueden cascar una chapada bastante fina. El problema, que ya tienen el código del videojuego, ya tienen el código base, y a futuro pues los chetos y esta clase de gentuza pues obviamente van a aparecer quizá más pronto que nunca. Veremos a ver qué clases de restricciones o medidas de seguridad acaba poniendo Activision, pero la cosa se ha complicado bastante. Os iré actualizando conforme haya novedades. Precisamente un poquito antes de que Call of Duty tenga su acceso anticipado, su beta abierta a finales de este mismo mes, va a llegar el videojuego que ahora mismo les expongo en imágenes. Se trata de Black Mids Wukong, el videojuego del Rey Mono, y ya podemos aseverarlo porque en las últimas horas se ha confirmado que ha alcanzado su fase Gold. Es decir, el videojuego ya estaría completamente terminado, al menos para las plataformas de lanzamiento que en este caso serán Steam, Mundo PC y también PlayStation 5. La versión de Xbox llegará más adelante. Algunas voces de hecho apuntan a que la versión de Xbox estaría lista para este mismo año. No se sabe a qué altura de tiempo, no se sabe con cuánta demora, pero ya se está trabajando en ello. El mismo estudio asegura que esa versión sigue para adelante. Pero bueno, en resumidas cuentas, se están pagando la novatada porque es que realmente han terminado el videojuego a pocos días de que se lance. Estamos hablando de unos 13-14 días aproximadamente. Ni siquiera tenemos una edición física como tal, con el disco dentro incluido. Pero bueno, os iré comentando y espero que el videojuego salga guay. Brevemente también tenemos que hablar de dos estudios de Sony PlayStation. Se trata de Sony Santa Mónica, God of War, y también de Insomnia Games, Spider-Man. Bien, en el caso de Sony Santa Mónica, ¿qué es lo que están comentando como noticia durante las últimas horas? Parece que están trabajando en una nueva IP. Según un perfil de trabajo, un perfil de LinkedIn de uno de los empleados del propio estudio, ahora mismo no estarían trabajando en un God of War. O al menos eso es supuesto, o al menos eso es lo que se dice. Quiero aclarar esto porque algunos se están diciendo, oye, entonces ya han abandonado la saga God of War, no va a haber más secuelas, ahora mismo no hay otro proyecto en marcha. No necesariamente. Hace tiempo ya vimos por aquí que Sony Santa Mónica estaba con previsiones de que su estudio pudiera trabajar en proyectos simultáneos. Incluso se habló de que God of War tenía como un Stand Alone aparte. Un videojuego tipo Spider-Man Maze Morales, un poco de ese corto, un videojuego un poquito más pequeñito dentro del universo de Ragnarok, donde incluso apuntaban algunos a tres serial protagonistas. Pero repito, esto estamos hablando ya un poco más en territorio rumorología. Ok, nada de eso ha sido confirmado oficialmente. Con lo cual, repito, nueva licencia de Sony Santa Mónica, la primera desde prácticamente que crearon God of War. Y aparte, posiblemente estén en otro proyecto relacionado con el universo ya conocido del amigo Kratos. Ok, todo esto lo iremos actualizando, pero de momento ya parece que se están abriendo a otras experiencias y dirigiría Corey Barlog. Aparte, tenemos que hablar de Spider-Man 2 y tenemos que hablar de su posible contenido DLC. Pues en las últimas horas, un usuario le preguntó a Insomniac Games si tenían algo que comentar acerca de su contenido DLC. Algunos esperaban que el DLC de Spider-Man 2 se anunciase durante el último evento de Sony PlayStation y no hubo absolutamente nada. Y algunos ya se están empezando a escamar, se están empezando a extrañar porque el videojuego dentro de no demasiado acabará cumpliendo un año desde su fecha de lanzamiento. ¿Habrá o no habrá contenido? Según Insomniac Games, ahora mismo no hay nada que compartir. Algunos han interpretado esto como que Spider-Man 2 no va a tener DLC. Y bueno, yo simplemente os comento que obviamente Insomniac Games en redes sociales no le va a decir a un random Oye, sí, que tenemos un DLC en camino. No, el bombazo te lo dará en un evento, te lo darán en una gran presentación y a su debido tiempo a su... Bueno, de hecho el propio God of War que lo hemos comentado antes tuvo un DLC gratuito prácticamente a modo de salud drop durante los Game Awards. Te lo anunciaron ahí y dijeron pues mira, ya lo tienes y además es gratis. Obviamente en el caso de Spider-Man no va a ser gratis. Ahí no van a hacer esa gracia pero posiblemente también te lo den como sorpresa para finales de año. Yo no es algo que descarte en ningún momento. Ahora, ¿en qué está trabajando realmente en Insomniac Games? Después, como vimos en la propia filtración, un stand-alone al estilo Mais Morales con un personaje que seguramente a muchos os suene. Bueno, ese sería el siguiente gran proyecto de Insomniac y posiblemente sea para el próximo 2025. Un poquito antes, concretamente durante el mes que viene, próximo mes de septiembre, llegará el videojuego que les expongo ahora mismo. Lollipop Saints of RIP-UP. Un videojuego que ya es un viejo conocido, es un remaster de un título que tiene ya más de una década a sus espaldas, que pasa de la 360 y de la PlayStation 3 a Xbox Series y también a PlayStation 5, aparte de a Nintendo Switch y el mundo del PC. Ok, pues ¿qué está sucediendo con este videojuego? ¿Cuál es la novedad exactamente? Pues que ha cambiado su fecha, pero para adelantarla. Ojito con esto, el videojuego en principio se iba a lanzar durante el próximo 25 de septiembre. Sin embargo, ahora ha cambiado su fecha al día 12. Se ha anticipado y esto la verdad que es una cosa bastante extraña en la industria. Hemos visto casos, hemos visto casos varios donde algunos videojuegos se adelantan incluso meses, pero desde luego que esto nos deja que pensar qué puede estar sucediendo para que este videojuego durante el mes de septiembre haya tenido que anticipar su fecha. Bueno, uno de los responsables os lo comento ahora. Concretamente, el Zelda. Sí, recuerden ustedes que para el 26 de septiembre, justamente un día después de cuando se iba a lanzar este Lollipop, llega Echoes of Wisdom, videojuego que por primera vez nos deja a la princesa Zelda como protagonista absoluta manejable del videojuego. Manejarás también a Link en determinados momentos, al principio, posiblemente hacia el final también otro buen rato, pero sobre todo el focus está en ella. Y a través de un vídeo nos han explicado las diferentes mecánicas y sistemas de exploración, combate y movidas varias que nos hacen de este título un videojuego que seguramente sea muy muy divertido y también diferentes formas de jugarlo. Nos han, por supuesto, expuesto que Zelda puede crear en un momento dado los objetos con los que se va familiarizando. Por ejemplo, una cama. Tú puedes crear una cama tanto como soporte para subir diferentes plataformas. Pones una cama ahí en mitad del campo, te subes en ella y llegas a un sitio más alto, incluso para echarte a dormir en mitad del desierto. Literal. Aparte, también os han explicado el sistema de vínculos. El vínculo es básicamente ese rayito, si habéis jugado a videojuegos de Zelda no os pilláis de sorpresa, ese rayito verde que te une a un objeto o un enemigo determinado. Ok, ¿qué haces con este vínculo? Pues básicamente puedes hacerlo de una manera u de otra para superar diferentes obstáculos. Por ejemplo, si hay, como te exponen en el vídeo, una plataforma que se desliza de un lado para otro, puedes atarte a esa plataforma para moverte a su ritmo. O puedes hacer todo lo contrario, que el enemigo, objeto o lo que sea que haya por ahí se mueva al tuyo. Si tú te enlaces a ese vínculo, pues tal y como te vayan moviendo, se van moviendo también ese objeto. Servirá para quitarte diferentes elementos del camino, tal y que cual. Bueno, en fin, que te va a permitir jugar a este videojuego de diferentes maneras y, por supuesto, afrontar los desafíos de diferentes formas. Por ejemplo, también puedes utilizar a los enemigos como armas. En ese sentido está muy guay porque han puesto como que la típica bola de pinchos esta que te encuentras, te atas a ella y, bueno, pues vas arrasando con los enemigos que vas por delante simplemente chocándote, ¿no? Y, bueno, pues entre otras cosas se han explicado eso, el sistema también de exploración, que si puedes llamar al caballito este, que la verdad está bastante gracioso lanzando una zanahoria, tal y que cual. Es, la verdad, bastante loco. Me recuerda mucho cuando en Tears of the Kingdom nos expusieron un poco aquella presentación donde veías la creación de objetos. Será un video al que mucha gente no le dio demasiada importancia porque esperaban el típico trailer super épico, pero nos explicaron cómo el videojuego cambiaba completamente respecto a Breath of the Wild. A algunos les parece una tontería, pero es que la manera de explorar y enfrentarse a los combates, eso lo hace completamente distinto, por sobre todo lo mucho que puedes manejar del entorno del escenario. Parece que aquí quieren seguir un poco esa línea. Parece que el videojuego será afrontable de muchas maneras completamente diferentes. Echad un vistazo por favor al videíto, os lo podrán explicar ellos muchísimo mejor que yo, y apenas dura, pues eso, 5 minutitos. Aunque un poquito antes también podéis empezar a jugar al videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla, aunque este no se lanza en Nintendo Switch, sino que de momento solamente está exclusivo en consolas Xbox aparte del PC. Creators of Ava, un título que se lanza el próximo día 7, el cual ya he recibido los diferentes análisis de prensa y la verdad que lo han dejado bastante bien. Se trata de un videojuego de mundo abierto donde vas buscando diferentes animales y los tienes que ir capturando precisamente para llevarlos al lugar mucho mejor, donde encuentren esa segunda oportunidad. En general los medios de comunicación han puesto este videojuego como de lo más bonito en el género independiente que han visto en este año. Y no hay poquita cosa, la verdad. Han salido juegos independientes, la verdad, que muy buenos en líneas generales. Y dicen que hay mucha variedad de animales en ese sentido, que hay mucho coleccionable por aquí y por allá. Realmente las quejas sobre todo van más enfocadas a problemas de cámara y algún que otro de sincronización de voces. Pero bueno, en líneas generales os comentaré más a partir de mañana. Un videojuego que ya tenéis disponible en Game Pass y también además en todas las plataformas de consola y PC, es el que ahora mismo os expongo. Another Craft Treasure. Videojuego, ya saben ustedes, de corte Souls, donde manejas a un cangrejito. Un cangrejito que, pues bueno, tiene bastante miedo en el mundo en el que se ha metido, pero que sin embargo irá superando los diferentes desafíos, volviéndose cada vez más fuerte. Y recuerdo que aunque sea un videojuego tipo Souls, tenéis opciones de accesibilidad para que el videojuego sea un auténtico paseo. Pero en fin, lo que iba a comentaros es que el estudio ha anunciado que ha vendido medio millón de copias. Si, están ustedes escuchando bien, ventas como tal, jugadores por supuesto serán muchísimo más porque entró en el servicio de suscripción. ¿Para qué digan que todo esto resta ventas? Pues bueno, no sé cuántas habrá restado, pero la verdad que el videojuego le ha ido esencialmente bien y yo que me alegro. Desde aquí os dejo la recomendación. Si queréis un análisis un poquito más extenso de este videojuego, lo traigo sin ninguna clase de problema, porque a mí la verdad me gustó y mucho. Échale un vistazo, anda. Quiero recordaros que hoy mismo también van a anunciar los videojuegos precisamente que van a llegar en esa primera quincena de Game Pass. Esta vez sí tenemos los anuncios y durante el vídeo de mañana veremos el recopilatorio que hacemos aquí desde hace ya varios años atrás. Ok, ya sabemos que es una tanda donde por ejemplo va a aparecer la Crash Bandicoot de Insane Trilogy. Para esta misma semana vais a tener el videojuego, este Creature Sofaba del que acabo de hablar ahora mismo, del cual os expondré alguna que otra cosita más. Aparte de ese Mafia Definitive Edition. Como veis es una tanda que ya viene bastante completita. Aparte quiero recordaros que en el vídeo de ayer, echadle un vistazo por favor, os expuse los videojuegos que iban a salir de la suscripción e incluso os hice una recomendación. Los videojuegos antes de salir por supuesto tienen ofertas, así que no los pierdan de vista. Y por favor, ya lo sé, todavía no me ha salido la barba, no se preocupen, a lo largo de la semana volverá con ustedes. Caja de comentarios para todo lo que serían sus opiniones sobre esto y todos los demás temas. Y obviamente, como siempre, les invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.